A continuación, El Expreso RD. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en El Expreso RD. Continúen en esta transmisión compartiendo, dándole me gusta y comentando sobre las noticias que hablamos aquí en El Expreso RD. Como le había dicho antes de la pausa, hoy tenemos invitados jóvenes que nos van a hablar de un proyecto interesante. Ellas son Suagni Miranda y la jovencita Smerling Jacinto, quien nos van a hablar en representación de la Fundación Lucho por un Sueño aquí en San Cristóbal. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Dios le bendiga mucho a todos nuestros radios, televidentes. Un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación y la aceptación a este lugar. Es un grato placer para nosotras contribuir, para que todos y cada uno de los televidentes, oyentes, estén informados de nuestro proyecto. Ahí están, jóvenes que hablan muy bien y se expresan muy bien. Para la gloria y la honra de Dios. Amén. Es lo primero. Así es. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de... Ustedes representan una fundación, la Fundación Lucho por un Sueño. Háblenos de esa fundación y a qué se dedica. Sí, la Fundación Lucho por un Sueño es una fundación que viene a coordinar con instituciones tanto públicas como privadas, actividades que vengan pues a fortalecer el tema de luchar por el sueño de los ciudadanos. Me explico de una forma más clara. La fundación trata de que a través de actividades o quizás te ayuda venir a darle una mano amiga a quienes en un momento determinado lo necesitan. Nos vamos al área de los niños, a las de las mujeres, a los deportivos, a todas las áreas que puedan necesitar de la ayuda de la fundación. Pues ahí está la fundación tratando de coordinar esas actividades para poder ayudar a ese público en específico que lo necesite. Muy bien, entonces la Fundación Lucho por un Sueño es ayuda a las personas a lograr obtener los sueños que anhelan, ¿verdad? Sí, por ejemplo, un ejemplo de eso somos Smerling y yo, no, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de nosotros como jóvenes pues poder demostrar nuestras capacidades que para honra y gloria de Dios la tenemos, pero también sí en el caso de que se aparezca una persona que necesite quizás un tema de medicamento y no tenga los recursos que la fundación tenga, pues los medios de quizás o donarle ella misma o tocar la puerta de quienes realmente pueden donar esos medicamentos, pues ahí está la fundación para actuar y ayudar a esa persona. ¿Y quién preside esa fundación? Sí, la fundación la preside el joven Juan Francisco Pollo de Jesús, un joven muy conocido aquí en la provincia. Ese es el presidente de la fundación. También tenemos como vicepresidente, lo están viendo acá en la foto, a Esteban Lachapel que es el vicepresidente. Tenemos a nuestra secretaria que es Isabel Florentino que también preside la Fundación Literaria Aníbal Montaño. También nos acompaña el licenciado Félix Moreno en el tema de directivo. Y en la parte de coordinar y temas voluntarios tenemos a la licenciada Luz Divina Escoto. Muy bien, interesante. Bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes de esta fundación Lucho por un Sueño. Ustedes se supone que tienen ya un trabajo hecho. Sí, sí, actividades. Actividades. ¿Y cuáles sueños han logrado hasta ahora, jóvenes, que nos puedan dar algún testimonio aquí en la provincia? Sí, tenemos mucho. Y permítame decirle que yo soy una de esas jóvenes que la fundación ha venido, pues, como estaba diciendo anteriormente, abrirle las puertas de poder, pues, participar en algo que pueda ser de beneficio, no solo para mí, sino para la provincia. Y vámonos un poquito más amplio para el país, ¿me entiendes? Entonces, también tenemos jóvenes que a través de la fundación han recibido ayuda, que en un momento determinado lo han necesitado. O sea, tenemos todo tipo de actividad y todo tipo de personas que pudiera, pues, hablar a favor de edu. Un ejemplo de esto es el proyecto que estamos trabajando, que tiene como título Transparencia, San Cristóbal Transparente RD. Muy bien, entonces, háblanos de ese proyecto. Bueno, Smedlin, ¿qué te parece este asunto de la fundación? O que nos pueda decir algún testimonio que ha participado de un hecho que ha sido transformado por la fundación. Claro que sí, como decía anteriormente mi compañera, hemos tenido grandes cambios significativos en la vida de muchos jóvenes porque lo hemos podido ver, ¿no? Incluso yo tengo entendido que anteriormente había venido nuestro presidente de la fundación Lucho por un Sueño. Y así como él, también hay muchos otros jóvenes que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de participar en ello. Y con este proyecto, San Cristóbal Transparente, Transparencia RD, pues, también se nos da la oportunidad. Esta fundación nos apoya para que nosotros podamos llevar la información al pueblo dominicano, para que esto no solamente se quede aquí en San Cristóbal. Empezamos con San Cristóbal, pero vamos a trascender en el nombre de Jesús. Muy bien, entonces me están hablando de la fundación, ahora vienen ustedes aquí en representación del proyecto San Cristóbal Transparente. Ahora, háblanos de ese proyecto, San Cristóbal Transparente RD, ¿en qué se trata? Sí, San Cristóbal Transparente RD, de manera un poquito más amplia, es un proyecto de incidencia juvenil por la transparencia y la rendición de cuentas que la Fundación Lucho por un Sueño ganó en un concurso laboratorio de innovación que estuvo organizando Alianzas ONG, la Fundación Panamericana para el Desarrollo y auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. Ese proyecto, ese laboratorio de innovación consistía en que las instituciones sin fines de lucro que participaban pudieran presentar una propuesta que viniera pues a fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, la propuesta que nuestra fundación presentó fue el tema de crear una red de jóvenes veedores, del cual Smerlin es parte, que pudieran ser capacitados en temas de transparencia y rendición de cuentas, y que esos jóvenes, en este caso que iniciamos como un proyecto piloto aquí en la provincia de San Cristóbal, que esos jóvenes pudieran pues hablar del tema de transparencia y rendición de cuentas en sus comunidades, que nosotros como proyecto pudiéramos como conseguir incidencia y saber llevarle el mensaje, como decía Smerlin anteriormente, a la ciudadanía de este proyecto, de lo que se trata, en qué consiste la transparencia y la rendición de cuentas. Entonces, fue primero esa parte, creación de una red de jóvenes veedores. Muy bien, entonces, ¿qué se busca con este proyecto de San Cristóbal Transparente? Porque en esta lucha de la rendición de cuentas, que a diario nosotros le reclamamos a los funcionarios, a las instituciones públicas que manejan los recursos de nosotros, ¿qué busca este proyecto? Es pedirle transparencia a los gobiernos locales, al gobierno central. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Sí, como le dije anteriormente, nosotros iniciamos como un proyecto piloto, por tema de tiempo y demás, aquí en el municipio de San Cristóbal. Pero el objetivo de la fundación es que el proyecto que tiene ahora como título, como inicio, San Cristóbal Transparente Redes, pudiese transformarse en RD Transparente, porque el tema transparencia y rendición de cuentas, no solo le compete a San Cristóbal, o sea, le compete a todo el país. Entonces, todos los servidores públicos, porque cuando venimos a hablar de transparencia, estamos hablando de todos los procesos mediante el cual los que son responsables de tomar decisiones en cuanto a lo público, tienen la responsabilidad y el deber de venir a decirles, Merlin, de venir a decirle a usted y a la ciudadanía en general, qué hicieron, o sea, con esos recursos, o sea, de una manera clara que todos tenemos ese derecho de que se nos rinda cuenta. Entonces, eso es lo que busca el proyecto, de que la transparencia y la rendición de cuentas se pudiera venir a fortalecer y que realmente la ciudadanía se pueda empoderar y pueda decir, o sea, yo tengo un derecho de que me rindan cuenta, yo puedo exigirlo porque yo no le estoy pidiendo nada. O sea, yo le estoy exigiendo un derecho que todos y todas tenemos. Muy bien, interesante. Me gusta ese tema de la transparencia porque siempre nosotros desde este espacio hacemos o escuchamos las denuncias de algunas personas, de que algún mal manejo en algunas instituciones del Estado. Y si hay una institución que puede velar por esta transparencia, mucho mejor, porque así entendemos que puede marchar mejor la institución. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que ustedes tienen para poder enfrentar esta situación que sufren las instituciones? Sí, nosotros como proyecto lo que estamos tratando, uno, de concientizar a los ciudadanos, ¿me entiende?, de decirle, o sea, usted se puede empoderar, usted tiene ese derecho, y de que en un momento determinado usted sienta de que usted necesita alguna información pública con relación a algo, usted pueda saber, no, yo tuve una red de jóvenes que me hablaron del tema, que me explicaron de que la ley del libre acceso a la información pública me dice a mí que yo tengo derecho a exigir, y que ese ciudadano no tenga miedo, y que ciertamente se pueda empoderar. Entonces, el tema de nosotros es llevar el mensaje que la ciudadanía se empodere. También nosotros tenemos como segunda etapa el tema de trabajar un portal que se llama Gobierno Abierto, no sé si ustedes lo conocían, que es un portal que viene después a fortalecer el tema de transparencia y rendición de cuentas, y de que una vez el ciudadano se pueda empoderar, pueda ingresar a ese portal, pueda ver cuáles son las opciones que ese portal ofrece, el tema de involucrar a la ciudadanía, el tema de invitar a que los ciudadanos se puedan poner a participar en todo el tema de transparencia y rendición de cuentas. Pero básicamente es eso, el tema de empoderar. Muy bien, excelente. Vamos a ir a una tercera pausa, y retornamos en breve con más informaciones que nos tienen estas chicas de la Fundación Lucho por un Sueño. Y no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley. ¿Qué pasó, Lucho? ¿Qué pasó? Esta batalla empezó hace casi un año, y la hemos librado juntos. Desde el gobierno hemos unido esfuerzos para detener la pandemia del COVID-19. Hoy, finalmente, todos los dominicanos y dominicanas comenzamos a ver la luz al final del camino. Iniciamos el proceso de vacunación con los héroes que han permanecido en la primera línea de respuesta frente a esta enfermedad. Y ya estamos más cerca de nuestra meta, vacunar a 7 millones para salvar la vida de todos los dominicanos. Este es el momento que tanto esperamos. Asumamos juntos el compromiso de salvar vidas. ¿Qué significa para todo ser humano y sobre todo para el municipio de San Gregorio de Niua es la construcción de un cementerio? Nosotros desde que llegamos, o sea, me pusimos énfasis en esa obra. Y es una obra que el pueblo está pendiente, que el pueblo la necesita, y gracias a Dios, ya esa obra está en un 70, un 75% ya de avanzada. Y Dios mediante, antes del 24 de abril, ya estaremos dejándolo inaugurado. Ya en los próximos días, Dios mediante, antes de abril, pienso que estamos dando el primer Picasso ya para el matadero también. Entonces ya, ¿qué nos quedarían? Dos obras dentro de la propuesta que nosotros teníamos, que es la construcción de un parque municipal, que Niua carece de un parque municipal y de un mercado municipal. Hoy ahora nosotros destinamos 2 millones 400 mil pesos para el presupuesto participativo. Por tan solo 15 pesos, viajas seguro y confortable en uno de nuestros autobuses. En Onza somos calidad y eficiencia. En Onza somos calidad y eficiencia. y no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estamos de regreso en El Expreso RD gracias por continuar con nosotros y ya en la parte final de nuestro programa vamos a seguir hablando de transparencia vamos a hablar del proyecto Smerling, hay unas denuncias de un mal manejo en dos alcaldías principalmente aquí en San Cristóbal que es la alcaldía de Atillo y la alcaldía de Atodama son dos distritos municipales en el que los regidores los vocales de esos distritos municipales se han quejado de un mal manejo que están llevando los diferentes alcaldes de esa localidad en el caso de Atillo pues los regidores ni siquiera quieren hacer sesiones porque dicen que no están de acuerdo con las acciones de la alcaldesa ustedes como institución que tienen y están velando por la transparencia de las instituciones públicas ustedes no han tenido alguna información en ese respecto antes que todo mira es importante resaltar que nosotros como institución como proyecto estamos tratando de crear una base en donde en los jóvenes dominicanos en esas regiones de las que tú me estás mencionando en este momento estamos tratando de crear líderes que puedan abordar ese tipo de temas para que no sucedan las cosas que pasaron para que no sigan sucediendo porque ya sucedieron cabe destacar y a la vez que vamos formando fortaleciendo el conocimiento de esos chicos temas como esos pueden ser resueltos en el mismo lugar de donde salieron pero ok ustedes en Atillo no tienen representantes o en Atodama tampoco o sea ustedes están haciendo una red de jóvenes capacitándolos en los diferentes municipios exacto no estamos trabajando en principio con el municipio de San Cristóbal ok no tenemos directamente jóvenes de esos distritos municipales que usted mencionó pero que bueno que usted traiga a colación el tema para informar y que esa misma información pues trae a la luz lo que ciertamente nosotros como institución queremos pues trabajar queremos reforzar el tema de la transparencia y la rendición de cuenta que se necesita aquí en San Cristóbal que se necesita en el país entonces nosotros como proyecto piloto estamos trabajando en el municipio de San Cristóbal muy bien entonces como municipio de San Cristóbal le toca también toda esta parte porque Atillo y Atodama son distritos municipales que pertenecen a San Cristóbal y que se dependen de la alcaldía del municipio de San Cristóbal principal o sea los distritos municipales son dependencia del municipio del municipio del municipio cabecera entonces en ese sentido lo que le hice mención a esos dos casos principales pero me imagino que ustedes ya han tocado algunos temas en las alcaldías o no no han trabajado casos simplemente nosotros honestamente no hemos trabajado ningún tipo de caso no estamos limitando en el tema de preparación de los jóvenes de darle charlas y capacitación lo que le decía anteriormente que de esos distritos municipales específicamente no tenemos jóvenes tenemos jóvenes más aledaños por ejemplo aquí de Madre Vieja que sean más los que se interesaron por ahora que incluso extendemos la invitación a todos los que nos están escuchando y viendo que puedan entrar a las redes de la fundación arroba fundeluchos y si les interesa participar del proyecto pues que puedan participar pero con relación a la pregunta no estamos trabajando todavía tema de casos estamos en el tema de preparar a los jóvenes porque antes de entrarnos en lleno debe de haber una preparación para saber a qué ellos se van a enfrentar pero mi pregunta ustedes saben a lo que se están enfrentando verdad claro que sí ustedes son dos jovencitas claro que sí que apenas yo creo que no llegan ni siquiera a 20 años están por ahí verdad pero esto es un caso que tiene que tener un manejo bien especializado que hayan juristas que hayan abogados que tengan escrito a estas instituciones porque hay temas bien profundo hay temas que la corrupción es una situación neurágico de este país y casi todos los países de Latinoamérica pero en este país la corrupción casi no ha sido bien atacada cuando hay instituciones como la que ustedes están llevando a cabo una fundación o un proyecto de transparencia pues hay que tener todos los fusiles bien cargados para poder para ir a la guerra porque se pueden encontrar con casos que lo puedan frustrar y detener de inmediato si no ese es uno de los puntos focales que quiere trabajar la fundación a través del proyecto y es que ciertamente lo que usted dice es eso vemos mucho miedo en la ciudadanía falta de desconfianza de creer en todo el tema del manejo público porque quizás han tenido mala experiencia pero ese es el mensaje que nosotros queremos hacer llegar de que usted puede usted tiene el derecho usted puede prepararse usted puede exigir no hay por qué tener miedo porque al fin y al cabo todos los que están en el tema público sector público están porque así nosotros lo hemos decidido entonces si yo he decidido que usted esté ahí y usted maneje los fondos públicos que son del gobierno yo necesito saber qué manejo usted le está dando esos fondos o sea yo no tengo por qué me entiendo ese es el punto focal de que ciertamente la ciudadanía aunque sea un tema difícil de tocar no le tenga miedo y se empodere que así como es Merlin así como yo así como cada uno de los jóvenes que pertenecen al proyecto se han empoderado que usted se empodere porque hasta que no se empodere alguien y diga yo tengo derecho y si yo tengo que ir a la guerra hipotéticamente hablando para que usted me dé las informaciones que nosotros necesitamos pues hasta ese momento se va a terminar el tema de que bueno a veces no es que den las informaciones sino que cumplan con la ley porque a veces te pueden dar las informaciones pero unas informaciones viciadas por ejemplo en el caso de los dos distritos municipales que te mencioné prácticamente sus su mal uso lo ha llevado a no enviar ni siquiera los informes del CISMAT que es un una un ranking que del gobierno que le rinde le pide de las informaciones de ejecuciones del presupuesto del manejo de transparencia precisamente y esos informes del CISMAT son en las que esos dos municipales están en rojo pero así como están ellos hay muchos aquí en la provincia y no todos tienen un buen manejo realmente vi uno de los municipios que están en mejor valorado que es el de Nigua el de Nigua está con un 85% del ranking está muy bien creo que el tercero en ese ranking de la provincia está el municipio cabecera de aquí de San Cristóbal está también en tercer lugar en ese ranking del CISMAT pero hay muchos que ni siquiera llegan a una calificación de un top 10 y hay muchos que incluso información que no solo el tema del CISMAT de informaciones que le piden quizás ciudadanos desde la vida cotidiana se tardan para brindar información que ciertamente tienen derecho el ciudadano a preguntar o sea bueno ya vemos la realidad de vida que estamos viviendo y es una realidad de vida que se debe atacar de una forma u otra bueno así es en ese caso ustedes como institución o fundación que son sin fines de lucro pues tienen que estar preparados para poder enfrentar esta problemática que aqueja a todo el país yo sé que ustedes como jóvenes talentosas tienen que tener bien definido su rol para que puedan no ser corrompido o mal señalado o influenciado por algunos poderes porque lo que uno ha visto en los últimos años es que esas personas que luchan por la transparencia lo acogen un grupo y lo disfrazan lo apoyan y ya esa persona se quita y no lucha por lo que está para que desentivarlo exactamente desmotivarlo desmotivarlo para que no sigan con esa lucha pues felicidades sigan ahí y me gustaría más adelante recibir más informaciones de ese trabajo que han hecho cuáles casos han llevado porque realmente de eso se trata si no vemos resultados con con este proyecto pues entonces uno dice bueno para que existe pero el resultado llegará en el nombre de Jesús va a llegar el resultado ¿verdad? claro que sí solamente necesitamos de jóvenes que estén dispuestos a ir a la guerra claro y por eso le invitamos anteriormente le dije que nos sigan en nuestra cuenta la fundación en Facebook Fundación Lucho por un Sueño en Instagram arroba fundelucho y que nos puedan escribir y se interesen del proyecto porque es parte de todos excelente entonces danos la ubicación de las oficinas de esta fundación y los teléfonos para que la gente se pueda contactar con ustedes un ciudadano normal para buscar la información una página web y las redes sociales si en Instagram arroba fundeluchos Facebook Fundación Lucho por un Sueño se pueden contactar al teléfono 849-878-9794 y estamos ubicados en Madre Vieja Norte en la calle Presidente Guzmán número 4 junto a la Fundación Literaria Aníbal Montaño excelente entonces ¿qué están haciendo? ¿qué van a hacer en los próximos días? ¿cómo estarán capacitando a los jóvenes si con charlas si hay una convocatoria en un sitio? ¿cómo pueden reclutar a los jóvenes que quieran pertenecer a este proyecto? si ya nosotros en la primera etapa que culmina en agosto ya nosotros dimos los cuatro primeros talleres a 45 jóvenes sin embargo dije ahorita que hay una segunda etapa por lo que todos los que se quieran interesar del proyecto no se les va a cerrar la puerta ahora seguimos con el tema de que ese conocimiento que se les brindó a esos jóvenes a través de las charlas sobre qué es políticas públicas sobre la ley del libre acceso a la información pública 204 sobre gobierno abierto y también se les dio una metodología sobre qué es facilitar entonces esos jóvenes van a salir en su comunidad a hablar de transparencia y la rendición de cuentas ok van a ser multiplicadores exacto de ese conocimiento en su comunidad excelente bueno pues ahí están imagino que están trabajando con las juntas de vecinos si ya tenemos identificados juntas de vecinos que se han interesado en el proyecto y si alguien quiere entonces llevar esa charla a una junta de vecinos alguna institución alguna iglesia pues también se puede contactar con nosotros que estamos en la disposición de pues llevarle información bueno pues agradecemos a las jóvenes Smerlín Jacinto y a Suani Miranda que han estado hablando de este proyecto de San Cristóbal Transparente y en representación de la Fundación Lucho por un Sueño gracias jóvenes y a trabajar que estos son proyectos muy interesantes y que van a dar un buen fruto para el beneficio del país y sobre todo apoyado por instituciones internacionales que eso es lo que le da un poco más de apoyo y de fuerza para poder continuar con este proyecto cuando tengan más informaciones cuando tengan algunos resultados cuando tengan alguna denuncia algún caso y que la primicia es aquí en el expreso y que por supuesto si van a depositar alguna querella pues no dicen para ir a cubrirla claro porque el objetivo principal es eso vigilar supervisar que las ejecutorias que presentó o que presentaron las instituciones se ejecuten y si no pues querellarse contra ellos esa es la idea yo espero que tengan un equipo de abogados que vayan a formular esos expedientes gracias amigos por estar con nosotros hemos llegado a la parte final de este espacio el expreso RD así que compartan este contenido suscríbanse al canal y denle me gusta retornamos mañana ahora mira esa cama y no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley que pasó que pasó